El 80% de los estudiantes ahora son estudiantes de medicina, o sea, la mayoría somos mujeres. Cuando yo entré a hacer la residencia, la especialidad éramos la excepción y ahora somos la mayoría. O sea, que el futuro en ese campo es nuestro. Para nosotros es importante porque es importante para la población. Yo he estado más de 30 años trabajando en una consulta de atención primaria y sé el peso que eso supone para las familias, porque no hay recursos. O sea, tenemos poquísimos recursos para solucionar los problemas de salud mental. Esperamos que el problema y el deterioro que nosotros tenemos y la deficiencia en esa área tan importante se pueda solucionar. Si no es a corto plazo, por lo menos a medio plazo, porque a corto plazo, como estamos, lo vemos difícil. Los beneficios para el paciente de la sanidad privada ya sabemos, eso ya está muy estudiado. O sea, primero, es todo estupendo para deslumbrar, bueno, igual que otras áreas. O sea, el comercio, igual que otras áreas que estamos viviendo, todo estupendo. Otras áreas que nosotros hemos conocido que se han privatizado a lo largo de todos estos años, pues las eléctricas, todo lo que se ha ido privatizando, al final todo era estupendo. Y al final del proceso, pues hay un deterioro del servicio y tienen al ciudadano, lo tienen en sus manos, porque pueden poner el precio que ellos quieran. Ahora mismo para mí es un enemigo importantísimo para la sanidad pública. Un enemigo importantísimo que, además, nuestro gobierno, la situación que tiene nuestro ministerio y la política que se está haciendo, es que le está dando de comer al mercado. Nosotros hemos pedido en muchísimas ocasiones la retirada del copago. Date cuenta que el copago es para los pensionistas, ¿no? Y que, bueno, ya se ve estos días la situación, que nosotros ya la conocíamos, la situación de los pensionistas, pero se está viendo, porque está más en los medios de comunicación, entonces, 8 euros en una pensión que tiene que pagar luz, agua, todos los gastos que hay, 8 euros en 700 euros, es mucho dinero. O sea, que nosotros lo estamos diciendo desde el principio. Y no es un montante de dinero, tampoco tan... Ahora mismo tenemos un fármaco con unos costes muy altos, muy altos. Y el problema es cómo se fijan esos precios. El problema fundamental es cómo la multinacional o los mercados negocian con el Estado el precio de los fármacos. No es así. El problema astronome es cómo se fijan esos precios. No.